qué tal amigos sean bienvenidos nos encontramos hoy en la colonia benito juárez en oaxaca de juárez estamos a unos pasos de la carretera del cerro del fortín vamos a ver esta casa que ya está en preventa está en construcción este pues ustedes lo pueden ocupar como una cochera aquí a un lado tiene un baño así es que ustedes lo pueden ocupar como un estudio como un local tiene un sinfín de opciones de usos y del otro lado aquí vamos a ver aquí está nuestra cochera pero ustedes recuerden si ustedes la quieren habilitar como cochera pues ahí podría ser una cochera para un auto y aquí una cochera para dos autos aquí caben muy bien miren el gran espacio la altura una camioneta sin problemas cabe que más quieren este es el acceso cuando ustedes entren con su cochera ahí va a estar el portón pues aquí ya que están de forma interna a la casa ahora vamos a ver por aquí por favor de este lado están las escaleras aquí llegamos hay un corredor y de este lado vamos a accesar a dos recámaras que tenemos miren pasen aquí está una de las recámaras esta tiene su baño completo aquí es el área del baño ahí su regadera obviamente su lavamanos sus accesorios aquí va a llevar una puerta ventana va a correr y este bueno aquí pueden ver ya está lo en los setado miren ya están poniendo toda la loseta de que ya están trabajando los maestros este es como una pequeña terraza que va a tener esta casa una pequeña terraza que se va a forrar para que se vea bien bonito y pues esta es la habitación aquí cabe sin problemas una cama matrimonial sin ningún problema vengan por acá vamos a darnos la vuelta por aquí para que ustedes vean cómo conecta aquí con esta terraza la van a conectar la van a compartir dos habitaciones esta también va a tener una puerta ventana obviamente aquí miren también ya están colocando la loseta ya vieron qué bonita loseta toda la loseta de la casa es intercerámica todos los acabados son de primera calidad vengan y aquí van a ver cómo tenemos también el baño las dos recámaras cuentan con su baño propio ahí está el área de regadera va a quedar forradito bien bonito ya vieron la altura que alta es la casa que alto son los techos para que tenga aquí va a correr bien bonito la luz y la ventilación esta área por ejemplo que ven ustedes aquí aquí va a ir el closet de piso a techo y de pared a pared aquí va el closet y aquí también cabe una cama matrimonial o una cama sin ningún problema y por aquí venganse para acá regresamos a donde entramos que es el corredor aquí también se va a colocar un tipo área verde un jardín para que después tenga mucha vista cuando ustedes suban o si no pongan aquí una mesa no sé es un área de lectura pequeña recuerden ya vimos la cochera para dos autos el estudio o accesorias puede tener la casa o una tercera cochera y aquí dos recámaras cada una con su closet su baño y la bonita terraza que comparten ahora vengan para acá si seguimos de este lado recuerden que por aquí entramos aquí están las escaleras esta es el área de sala aquí está amplio sin problema pues caben los tres muebles de la sala y ésta va a tener una ventana que ésta va a ser la vista de la sala miren les recuerdo que estamos en el cerro del fortín y aquí de este lado está el baño de visitas un medio baño obviamente y todo esto es nuestro comedor que es muy muy amplio aquí sin problemas les cabe un comedor de ocho piezas algún mueble allá algo para que decoren aquí hay dos ventanas obviamente pues van a tener sus corredizas y esto va a ser la vista que van a tener de aquí aquí también ya están colocando la loseta miren ya se está trabajando y este es el área de la cocina aquí va a compartir espacio con el comedor para que cuando ustedes están interactuando con sus comensales va a llevar su cocina integral obviamente aquí va a estar lavamanos y aquí tiene un área de servicio aquí están las conexiones para lavadora y secadora obviamente aquí se va a cerrar unos vidrios opacos para que no se vea y allá arriba va a haber un domo pero ese ahorita lo vamos a ver para que ustedes lo vean que les parece aquí está sala comedor cocina y dos recámaras ahora vamos a ver el siguiente nivel aquí subimos y entramos al tercer nivel vengan aquí va a haber dos recámaras más recuerden que cada recámara cuenta con su closet y su baño completo esta recámara es muy amplia igual que todas en todas cabe una cama 15 sin ningún problema aquí estamos hablando de 5 por 150 ya vieron la altura de los techos es buenísima para que tengan mucha ventilación y mucha iluminación ahí está el baño completo recuerden que cada recámara cuenta con su baño completo y que todos los acabados son de primera calidad así como ahorita pueden ver ustedes los pisos son intercerámica están colocados aquí pues obviamente va a llevar su puerta verdad vamos a salir y miren el el ancho del corredor para que puedan dos personas sin ningún problema caminarlo aquí hay un espacio que dejaron para que se coloque un guarda blancos pueden colocarlo toda la altura y el ancho son aproximadamente 80 centímetros para que puedan tener ahí o poner alguna silla algún mueble no sé ahí está por ejemplo la iluminación toda la iluminación eso es lo que nos da allá abajo hacia las escaleras desde donde venimos aquí cambian un poco las escaleras miren el acabado la loseta es tipo madera está muy muy bonita y aquí vamos a accesar a la cuarta recámara aquí va a estar su puerta aquí entramos esta recámara tiene muchísima iluminación porque tiene doble ventana una de este lado y una que nos da acceso aquí a la terraza ahorita la vamos a ver fácil y vean este baño también que es un baño completo ahí también ya están forrando ya pueden venir conocerla irla apartando aquí también les recuerdo que aquí va a ir el clóset de piso a techo de pared a pared aquí va colocado ahora vamos por acá por favor regresamos entramos al corredor y vamos a salir al área de terraza van a ver ustedes la vista que tiene antes de que veamos la vista quiero comentarles algo esta terraza pues obviamente pues ya ustedes la pueden ocupar en los setar poner no sé pérgola como ustedes quieran no tiene un sinfín de usos ahí van a ir unas conexiones por si ustedes también a lo mejor quieren ocupar espacio de servicio pues adelante lo pueden hacer sin ningún problema este es aquí va a ir el domo el domo que les comentaba allá abajo recuerdan porque ahí están las conexiones para el área de servicio pero aquí va a ir un domo obviamente pues para que no entre el agua allá abajo perdón pero tenga aquí la iluminación y la ventilación necesaria porque recuerden que aquí abajo está la cocina aquí vamos a poner una escalera para que ustedes puedan checar sus niveles de agua de gas y si ustedes quieren también hacer una terraza allá arriba para que tengan una vista todavía más bonita pues adelante les recuerdo que soy guillermo murguía estoy para servirles ustedes quieren que les ayude a rentar vender promover su propiedad con mucho gusto llámenme estoy para servirles mi servicio es personalizado 24 7 y miren los dejo con la maravillosa vista que van a tener toda la ciudad de oaxaca se ve miren qué hermosa vista sin dudarlo es mucho más bonita que la del mirador aquí podemos ver toda la ciudad les recuerdo que estamos en la colana emiliano zapata son cuatro recámaras cuatro baños completos sala comedor cocina integral baño de visitas cochera para dos o tres autos accesoria que más quieren señores ya pueden apartarla hacer sus citas para que se las muestre bueno que estén muy bien cuídense adiós adiós